¡Hola, chicas! ¡Happy Ganchillo! ¿Quién dijo que el ganchillo era solo para abuelas? Se lo vamos a preguntar a Sara Gil, autora del blog Happy Ganchillo. Hola, Sara, bienvenida a losestudiosdeondamujer.com Hola, Adriana, ¿qué tal? Esta es tu frase un poco de cabecera. ¿Quién dijo que el ganchillo era solo para abuelas? Pues eso me preguntaba yo cuando empecé a hacer el blog, cuando empecé un poco en este mundillo que a algunos les puede parecer friki, pero que a mí me encanta. Y eso pensaba yo y mucha gente que pensábamos que el ganchillo era algo, pues eso, viejuno. Y no, 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 para nada. Es algo que puede ser muy bonito. ¿Cómo empiezas precisamente en el mundo del ganchillo? Viendo que esto lo puede petar en las redes sociales. A ver, esto es una historia un poquillo ya como las historias de los abuelos, ¿no? Porque yo cuando era pequeña, mi abuela me ponía ahí a hacer ganchillo, cadeneta, ahí, niña, teje. Y yo tejía súper obediente. Entonces, luego ya lo fui abandonando un poco hasta que apareció internet, porque yo no he descubierto el mundo de los tutoriales de ganchillo. Ya había otras que lo hacían antes que yo, y mejor. Y a base de ver vídeos y de leer muchas cosas en muchos blogs, pues un poco fui rescatando la pasión que tenía olvidada. Y aquí estamos. Y nace Happy Ganchillo. Y nace, nace. Y lo parí muy bien, ¿eh? Porque, oye, mira, cada vez somos más. La gente está muy contenta con el blog. Yo no sé por qué, pero algo ven, algo fresco que les mola. Yo no sé, la gente me comenta mucho por YouTube. ¡Qué maja eres! Y a mí me hace mucha ilusión. Pero, que ya te digo, que no he inventado nada que no estuviese ya hecho. Pero, por lo menos, reinventar seguro. Porque hablábamos de tu familia, precisamente. Y es que las cifras ponen los pelos de punta. El blog de Happy Ganchillo mueve 4.200 seguidores en Facebook, 6.800 seguidores en Instagram y 37.000 suscriptores en YouTube. Pues ahí, si esto fuese dinero, otro gallo cantaría. Pero, oye, de momento, eso, ¿no? Y no hace falta, porque con el cariño de la gente y todo lo que me dicen, estoy súper encantada. Y, de verdad, o sea, no me lo puedo creer. Que yo empecé sin tener ni idea. Y subes un vídeo, pero, bueno, ya sabéis un poco cómo es esto. De repente lo peta y ahí están. 37.000 llevan en YouTube. ¡Madre mía! Y que no paran de sumar y seguir. ¿Qué significa para ti? Lo que decías, empezar con cero, ahora mover a 37.000 personas. Pues no te creas, pero, a ver, es un poquito de responsabilidad, porque también tienes un poco que gestionar tu tiempo, tu día a día, para saber, tienes que pensar, ¿qué les puede gustar? Muchas veces les pregunto de qué queréis que sea el próximo tutorial. Y la gente, como es tan maja, pues me contestan siempre. O, ¿qué estáis haciendo hoy? Y les pones una foto de lo que estás tejiendo. Entonces, pues eso, que somos un montón. Y llevamos dos años o una cosa así. Y nada, pues seguimos tejiendo. Todos los días que podemos, seguimos. Aprendiste con tu abuela esto del ganchillo. ¿Y en tu casa qué opinan? Bueno, en mi casa, casa de mis padres están muy contentos, me consta, porque ya les he dejado de llenar la casa de lanas. Y ahora tenemos al señor ganchillo, al consorte, que lo lleva bastante bien, no se queja mucho, pero de vez en cuando hay que coger la escoba, barrer un poco, o a veces se me olvida y ya barro otro día. Pero tengo muchos trastos, tengo muchas cosas, tengo una habitación que es el cuarto de la habitación del pánico, como digo yo. Y nada, pues las cositas que voy haciendo, casi no me quedo ninguna, porque las acabo regalando o vendiendo, porque el año pasado tenía una compañera que la mandó un beso muy grande, que se llama Ana, que hacía conmigo también cositas para los mercadillos, que lo hacíamos juntas. Y bueno, todo eso lo fuimos vendiendo y ahora ya, pues no, porque no tenemos tiempo, pero vamos, que ojalá, que luego venía mucha gente a vernos también. Contabas que de momento no puedes vivir de tu blog, pero ¿cuáles son esos próximos pasos que va a llevar Happy Ganchillo? Pues mira, de momento estar aquí ya es un pasazo, porque poder hacer un programa con vosotros es una cosa muy guay y que me hace mogollón de ilusión. Además yo como periodista, pues feliz, ¿no? Luego tengo por ahí otra cosa secreta que no puedo contar, pero que pronto, bueno, todavía quedan unos meses, pero que estamos trabajando mucho y espero que a la gente le guste. Y nada, y seguir como siempre, subiendo cosas y tejiendo con la gente. Porque será precisamente una sorpresa. Vas a empezar en ondamujer.com tu propio programa. ¿Cómo se va a llamar? Esa es la primera pregunta. Pues hemos pensado que se va a llamar Ganchillo en las Ondas. ¿Qué te parece, Adriana? Ganchillo en las Ondas, que se va a emitir todos los jueves. Todos los jueves estaremos aquí atentos a ondamujer.com y que va a tener ese programa. Pues bueno, de momento es un guión que tengo yo ahí esbozado, pero seguramente luego, lo que te decía antes, haremos preguntas en las redes y seguro que la gente se pondrá a comentar, que lo sé yo. Y nada, pues en principio mi idea es entrevistar a alguien del mundo del ganchillo por las redes, tipo yo, pero que los hay mucho mejores que yo, de verdad. Y luego daremos algún consejo, recomendaremos materiales, haremos reviews de cosas que he ido probando. Y lo más guay es que al final de cada podcast habrá una sorpresa. Una sorpresa no vamos a desvelar. No. Nos queda pendientes a otra sorpresa de la que hablabas, que muy pronto sabremos qué es. Sí. Y no te muevas de aquí, Sara, porque precisamente hablando de sorpresas, nosotros te hemos preparado una. Hoy. Entrevista Express a Happy Ganchillo. Hemos ideado aquí en el equipo de la redacción de andamujer.com una entrevista solo para ti, una entrevista express. Queremos las primeras respuestas que te vengan a la mente que las sueltes así. ¿El color favorito de Happy Ganchillo? El color favorito de Happy Ganchillo es el rosa, como el de andamujer. ¿Unas vacaciones de las que te acuerdes con especial cariño? Es que eso es muy difícil, porque está Nueva York, que fui el año pasado, y están todos los viajes que he hecho con mis chicos. O sea, no te puedo decir, no me pongas en un compromiso, Adri. Una foto que me guste mucho, la de cuando yo era pequeña y salía con mi hermano y mis abuelos celebrando mi cumpleaños, que la tengo en mi casa. ¿Una persona a la que admiras? De mi vida admiro a mis padres y de mi mundo idílico admiro a todas las personas que ponen su dedicación a YouTube a hacer un tutorial de lo que sea. Una comida que le encante a Sara Gil. A mí, el salmorejo, el sushi y el salmón. ¿Una canción favorita? Are you gonna be my girl, porque me recuerda a mi amiga Marta. Un recuerdo especial. Mi abuelo, que vivo ahora en su casa, se la he ocupado. ¿Qué desayunas todas las mañanas para arrancar con fuerza ese blog, esas redes sociales? Café que no falte, café y tostada o fresas, o depende, o bollos también, claro. ¿Pelis favoritas? Pelis favoritas, la peli de Sexo en Nueva York, incluida la serie, por supuesto, y a ver, a ver, Iron Man. Y la última pregunta, ¿un reto en tu vida? ¿Un reto en mi vida? Pues, hacer lo que me guste, en cualquiera de los campos de mi vida, ya sea el periodismo o el ganchillo, o lo que sea, pero seguir haciendo lo que me gusta. Vamos a seguirte, Sara, por tus redes sociales, en tu blog Happy Ganchillo, y te seguiremos también, lapistanondamujer.com, cada jueves, con Ganchillo en las Ondas. Toma ya, pues nada, muchas gracias, y a ver cuándo empezamos, que estoy deseando. ¡Gracias!